El Cuervo El Cuervo No confiesen las mujeres, ni les tengas compasión Si les prometes amores te juegan una traición El Cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Ay, 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 ay Y el escribando con una mantuvo novia y mujer Ay, pobrecito del Cuervo Qué gran dolor se llevó, ay, 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 ay Qué amargo fue el desengaño que el escribano le dio El Cuervo en una ladera lloraba su soledad, ay, 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 ay Porque el Cuervo no quiso darle de amor caridad El Cuervo no quiso darle de amor caridad